El licenciado Víctor Gómez Casanova había expresado que el presidente Danilo Medina debía reelegirse nuevamente, eso tuvo su revés, ya que el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, le respondió, parece que lo desautorizó, entonces nuevamente Víctor Gómez Casanova ha retomado el tema, defendiéndose frente al presidente de su partido, pero también sin dejar de hacer notar la importancia de que el presidente Danilo Medina pueda reelegirse nuevamente. Veamos a Víctor Gómez Casanova. Ya quien fija la posición del Partido Revolucionario Dominicano sobre ese tema es el presidente de nuestro partido, que es el canciller Miguel Vargas. Pero usted había dicho que estaba de acuerdo. Claro que sí, lo que pasa es que una cosa es la opinión personal y otra cosa es la opinión que compromete al partido. Entonces lo que tiene que ver con la posición del partido la fijó el presidente de nuestra organización. Entonces no quiero entrar en contradicción con el presidente del partido, simplemente él la fijaba.